Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca Ya veis que hoy llevo bastantes señuelos, bastantes señuelos nuevos Todos estos señuelos son señuelos de IMA, concretamente de los modelos básicamente Komomo y Sasuke En prácticamente todas sus variantes, en todos los tamaños, no en todos los colores Porque si no, sí que ya sería una locura, solo hay uno de cada modelo, o sea, de cada tamaño y versión Porque hay modelos que son suspendidos, modelos que son slow sinking, modelos que son flotantes Como digo, prácticamente todos los modelos de Komomo y Sasuke que hay en el mercado Y mi trabajo hoy es probarlos, ver qué tal funcionan y hacer una selección de cuáles son los que más me gustan Para que luego puedan estar en las tiendas Así que bueno, hoy va a ser un vlog algo distinto, vais a ver cómo pruebo material Os lo quería enseñar, cómo vamos a probar todo este material Va a estar complicado sacar peces porque está soplando absolutamente cero viento El agua está totalmente calmada, totalmente planchada Así que como digo, va a ser complicado hacernos con algún pez decente Pero bueno, lo vamos a probar, así que nada, voy a recoger todo esto, meterlo en la bolsa de pesca Y vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, voy a empezar con el equipo de Rockfishing aquí Hay poca profundidad Y podría haber peces más o menos pequeños, como alguna dorada Una lubina también Y lo que voy a hacer es empezar en superficie, como no No es un Komomo, no es un Sasuke En este caso es un Popkey 80 Aunque tenga una forma un poco extraña, es un paseante de superficie normal y corriente Aunque sí que tiene una natación un tanto peculiar Pero me gusta bastante, ya lo tuve hace tiempo este seguímelo Así que nada, vamos a ver La pinta es brutal, el color me encanta Está lleno de llisas enormes No sé si las veis sin filtro polarizado Pero me da en cada susto que no veas Que parecen lubinas Voy a probar con un Komomo Komomo 95S Slim Counter O sea, un pelín más pesado de lo normal Y a ver qué tal Y además modelo slim, que es así muy finito A ver si les gusta El color es bastante estrambótico Buah, cómo se mueve pero Uff, cómo se mueve Demasiada alga Demasiada alga Buah, cómo se lanza Cómo se lanza Uff La picada La picada No se ha clavado Ha venido por el lateral Rapidísimo Sería una lubina Es que el movimiento Es una pasada Vaya picada Vaya picada Y ha fallado No me lo creo Vaya picada Y falla Dios Qué rabia Qué rabia Creo que es una llisa robada Creo que acabo de robar una llisa No la voy a parar No la voy a parar Dios Mira que es una llisa robada Por lo que ha hecho Dios Y es enorme Es una llisa robada Y es enorme Es una llisa robada Y es pedazo de llisa Vaya trasto Vaya trasto Vaya trasto Robada con el Komomo No, no te va a ir otra vez Por lo que me ha costado Meterla aquí Ahí se va Ahí se va Te ha costado sacarla Joder No sé Era otra llisa robada Vámonos de aquí Paso de más llisas Paso de más llisas Siguiente spot, Playa de muy poca profundidad, con una gran salida de agua dulce, a ver si notamos alguna alubina por aquí. Bueno pues vamos a darle aquí en superficie con un PopKey 100, a ver si hay algún pez, acaban de ver peces allí, se pueden ser llisas, pero quien sabe, se han espantado, se han espantado todas. Voy a probar con este Komomo 85 flotante counter, 8 gramitos, color como veis super natural, además tiene el mismo tamaño que las llisas que están por aquí, así que vamos a ver si profundiza poco, puede ser una muy buena opción. Oh, tengo algo, tengo algo. Oh, se ha soltado, se ha soltado. No sé qué sería, puede ser una araña, pero he tirado bastante para ser una araña. Y no tenía pinta de llisa robada tampoco, ha sido una picada. Oh, qué lástima. Qué lástima. Oh, otra vez. Se me acaba de escapar otro pez, en este caso era pequeño, lo he visto brillar. Vamos a probar con un 110 suspendido, un color bastante interesante. Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí es un maldito pez. Me acaba de escapar, ahí. Es una montaña. Uh, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Ah. Lo tengo. Has que tocar el agua, eh. Ha ha tocado el agua, y cazan. Ha tocado el agua, y cazan a ustedes. no se que es parece un perro robado no me digas que he caído encima de una llisa es un palometón no lo veo bien es un palometón robado es un palometón robado por la cola es un palometón os he dicho que algo estaba atacando mirad os decía que había ataques mirad que guapo un palometoncete pues ahí está primer pez con los cobomo robado por la cola, he visto unos dos que quedan en superficie y enseguida el pez ha picado aunque como veis viene robado voy a soltarlo rápido palometoncete precioso vamos al agua pues nada, como os decía primer pez con los cobomo en este caso de 110 suspending que bueno, no es que la he tenido que mover mucho en el momento que he tocado el agua ya tenía el pez clavado así que nada vamos a ver si vemos alguno más alguna lubina tal vez ojalá pero bueno si no nos compramos con estos peces también así que nada vamos allá vamos a ver Voy a probar con este ahora Como también suspendido En este caso un 125 Vamos a ver Mira que sea una araña Tira, ¿eh? Para ser una araña Entonces tenemos un problema Para que no lo sepas Este ped es súper venenoso Ahí está Una araña Un lagarto Ah, es un lagarto Ah, se ha soltado Ya un lagarto loco Uff, vaya pisado Vaya pisado Vaya Un palometón Creo que es un palometón Ha hecho dos picadas Hasta que se ha clavado Otro palometón Vamos, qué bonito Vamos, qué bonito Bien, 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 bien Vamos Otro palometón Cete Cuál como Tomahawk 130 slip Vamos Vamos al agua con él Ahí se va Ahí se va Vamos Bueno, pues otro pez En este caso con otro Komomo distinto De 130 slim Tomahawk Bueno, lo que se lanza súper bien Por cierto En este color Como lima O sea, súper vistoso Cromado además Así que nada Vamos a seguir Pero voy a cambiar Viendo que hay estos peces Voy a probar Voy a seguir probando Con el Popki En superficie Y también con el Honey Trap 70 Que llevo que al menos Tienen menos triples Estos con tres triples Se clavan demasiado bien Para estos peces Y además Que son muy pequeñitos O sea que voy a seguir Con otro tipo de señuelos O también con los Komomo Más pequeñitos Que solo llevan dos triples Así que nada Vamos allá Bueno, viendo que hay palometones Vamos a seguir En superficie Picada, picada Tengo unos palometones detrás Dos picadas No los he clavado Dos picadas No, que no lo he llegado No lo he notado Ni siquiera No lo he notado Pero ha habido Dos ataques a lo lejos No sé si se verán en cámara Pero está muy lejos Ha sido Justo caer el señor En el agua Ah, qué lástima No se he clavado en superficie Vamos Buen lance No vuelve, no vuelve Qué lástima Sí, sí, sí No le da No le da Un ataque y ya está Solo un ataque Y no lo pilla Es un palometón seguro El tipo de ataque Que no lo pilla No lo he notado Ninguna vez en la caña Bueno, podría cambiar Y probar algo que hunda Cualquier minnow Seguramente sería Mucho más efectivo Pero bueno Ya hemos sacado Dos palometones Así que tampoco me apetece Sacar más con minnow Si saco alguno más Que sea en superficie Al menos Así que vamos a seguir Con el popkey Nada Que no quieren más Vamos a hacer la playa De vuelta Esta vez por la orilla Y si no vemos nada Cambiamos de spot Bueno pues siguiente spot Que voy a probar ahora Zona de mucha más profundidad Y es que como habéis visto Tengo muchos señores Distintos por probar Y quiero probarlos En distintos spots Distintos escenarios En este caso zona con mucha más profundidad Así que lo que voy a hacer Es elegir unos cuantos Sasukes Para probar aquí ¿Por qué Sasukes Y no tanto Komomo? Es que los Komomo Están diseñados más bien Para moverse en zonas De menos profundidad De hecho Si os fijáis bien Los Komomos Como tengo en este caso Podéis comprar un Komomo Que es el que está abajo Con un Sasuke Que es el que está más arriba El Sasuke como veis Tiene el babero La forma de la cara Cortada de forma Mucha más cóncava La forma de la cara al final Es lo que hace de babero En estos señores En cambio el Komomo Que es este de aquí abajo Tiene el corte mucho más recto Esto hace que el Sasuke Profundice bastante más No es una locura Lo que profundiza Pero sí que se nota bastante Y sobre todo Nos permite recogidas Bastante más rápidas Admite recogidas Mucho más rápidas Debido como digo A esta forma del babero Aquí como voy a buscar Básicamente peces pelágicos Sobre todo para coletas Y voy a tener que hacer Recogidas muy rápidas El Sasuke creo que será Mucha mejor opción Además de eso También quiero probar La diferencia que hay Entre distintos señores Que son exactamente idénticos Como estos dos Sasuke Con la diferencia De que este de aquí Es flotante Y este de aquí Es ese sinking La diferencia es de apenas Un gramo El sinking pesa 19 gramos Y el floating pesa 18 gramos Así que lo que quiero ver Es si realmente Compensa esta diferencia Y es que como sabéis Los señores Son más pesados Y son exactamente idénticos Como es en el caso de este Siempre tienen menos movimiento Que el que es menos pesado Solo es un gramo de diferencia El gramo de diferencia Además está muy centrado En el medio del signo Con lo cual Puede que casi no afecte nada Y tengamos más lance Con el sinking Porque pesa ese gramo más Pero hay que verlo Porque tal vez No nos compensa La falta de movimiento Que va a tener el sinking Con el lance Que vamos a ganar Que tal vez Es imperceptible O tal vez Es imperceptible La diferencia de movimiento Y si que ganamos Bastante más lances Con lo cual Esto es algo Que quiero comprobar Quiero ver realmente La diferencia que hay Y cual nos interesa más Usar normalmente Así que nada Como digo Voy a hacer una selección De estos Sasuke Sobre todo Me voy a llevar También algún Komomo Porque tengo alguno Bastante grande Como este El 145 Que a lo mejor Nos admite también Recogidas más o menos rápidas Y tal vez Es interesante En zonas de mucha profundidad Así que nada Vamos a probar ¡Suscríbete! Bueno vamos a empezar Con este Sasuke HS O sea Heavy sinking Que pesa 30 gramos A pesar de medir Solo 10 centímetros Vaya pasada Mira como brilla Se nota el peso En la caña Joder Vaya pasada Vaya pasada Vaya como nada Como un cohete Brilla muchísimo Evidentemente El ser tan pesado Necesita Algo de velocidad Para moerse Que tampoco mucha Pensaba que necesitaría más Y el lance Tiene que ser una locura Es como un Jig Es como un maldito Jig De hecho voy a dejar Profundizarlo un poco Bueno pues vamos allá Bueno voy a probar ahora Con este Komomo Amistoso Komomo 125 counter Que pesa 18 gramitos Súper vistoso Me encanta este color Me gusta muchísimo Bueno evidentemente Este no es el señuelo A utilizar aquí Porque son señuelos Diseñados para navegar Muy por la superficie Con lo cual Navega como digo Muy muy arriba Además los Komomo Admiten recogidas Muy rápidas Porque si no salen del agua Están hechos Para moerse muy lentamente Y que aún así Tengan muchísimo wobbling O sea se mueva muchísimo El señuelo Aunque la recogida Sea muy lenta Así que no es la mejor opción Para pescar aquí Y menos si estamos buscando Pelágicos rápidos Como las bacoretas Pero bueno Voy a cambiarlo Y probarlo Con un Sasuke Que seguro que nos da Mejor resultados En esta zona Voy a probar Con este Sasuke 130 Supongo que es flotante 25 gramos O sea que pesa bastante Este ya lleva unos triples Mucho más reforzados Podéis ver la forma del babero Como os decía antes Como tiene esta curvatura Que hace que coja mucha más agua Y en teoría debería poder llevarlo A velocidades mucho más altas Efectivamente Este puede llevarlo Mucho más rápido Sin problemas Sin que salga del agua Sasuke 140 Sinking 21 gramos Lo bueno de estos señuelos Es que llevan todos Sistema de transferencia De pesos con bolas No sé si se ve Tal vez a contraluz Estas dos bolas Que se mueven Se quedan en esta parte Cuando el señuelo Está navegando Un sistema de transferencia De peso bastante típico Se quedan aquí De modo que el señuelo Queda equilibrado En el agua Navega bien Y cuando lanzamos Y le damos el golpe Las bolas van hacia atrás Y le dan mucha más inercia Para lanzar mucho más lejos Y sobre todo Que el señuelo Huele recto Y en el momento Que entra en contacto Con el agua Otra vez se ponen En su sitio Así que esto es súper importante Para lanzar lejos Y creo que todos Estos señuelos Lo llevan Aparte tal vez De este Que creo que es Prácticamente macizo O sea es todo de O sea es todo de plástico El material que esté construido Y seguramente Lleva un trozo Mirad aquí lo pone Un trozo de plomo enorme En este caso No hace falta Ni siquiera llevar El sistema de transferencia De pesos Pero todos los demás Sí que sí que lo llevan Bueno voy a probar ahora El 140 Pero el Que es normal El floating Y vamos a ver Qué diferencias hay Bueno el lance Es súper súper parecido La diferencia es De tan solo un gramo 20 para este 21 para el sinking Aunque me ha parecido Que se lanza Un pelín menos Pero casi casi Inapreciable Por otra parte Sí que se nota Bastante el movimiento Mucho más wobbling Y diría que también Mucho más rolling Solo por el hecho De llevar un gramo Menos de De peso El lance Súper súper parecido Admite la misma velocidad O sea No sale del agua Prácticamente Esto lo digo Y sale Pero Te veis porque hay olas No son las mejores condiciones Para comprar señuelos Idénticos Con solo un gramo De diferencia Pero bueno Me sirve para hacerme Una idea Yo diría que el lance Se nota Muy poquito Pero eso nota Voy a probar ahora este Que no es ni Como un monio Sasuke Sino que es un Honeytrap También de la marca Gima En este caso Uno de los 70 Es un paseante hundido Concretamente El Karu Tora Que pesa un pelín menos Que el normal Digamos Un par de gramos menos Así que nada Vamos a ver Como he sido Uuuh Uuuh Tengo escapado Una bagoneta Al primer lance Hay más Alguna más Alguna más El primer lance Con el paseante hundido Se me ha escapado Una bagoneta Ah Qué lástima Qué lástima Increíble Al primer lance Con el Honeytrap Bueno Vamos a probar otra vez Con el Minnow Sasuke A ver si lo ven desde más lejos Me gusta Guau La tengo 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 Ahora sí Creo que no es pequeña No sé si es tan pequeña esta No sé si esta es tan pequeña No sé si la sacaré Me ha parecido Ver un bicho Bastante grande Cuando ha atacado Vamos 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 Está en el fondo la cabrona, eh Ni siquiera la veo Es maculeta, eh Eso sí que lo he visto, bien Dios Ok, se ha soltado No, 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 aún está Venía hacia mí Hace parones y parece Parece que se suelta Me vacía, me vacía, me vacía Me vacía, me vacía, me vacía Me vacía Me vacía el carrete Me vacía el carrete Vamos para arriba Venga Se ha soltado Se ha soltado, me ha roto Creo que me ha roto, eh Me ha roto Me ha roto el bajo Me ha reventado el bajo Me ha reventado el bajo ¡Wow! ¡Woo! Otro pez que perdemos Muy bien Bueno, pues al parecer Efectivamente había alguna maculeta Por la zona De hecho, he tenido un par de picadas Y en la segunda la consigo clavar Pero no la he podido parar Estoy pescando con el equipo De spinning ligero Caña, la Majorkraft Cross-Tash Hard Rock Como sabéis, está a 25 gramos Cada tamaño de 2.500 Bajo de 0.33 Que no ha sido suficiente Para parar ese pez Y cuando lo he visto Picar, ha picado prácticamente En superficie Como os comentaba Estos señuelos navegan Muy arriba en la superficie En este caso ha sido Con un Sasuke 140S Que por cierto Me ha robado Y es lo que más mal me sabe O sea, que el pez se vaya Con el señuelo Me salgan por el pez No tanto por perder el señuelo Pero una lástima La verdad Que como digo No la he podido parar Después de no sé Cuánto tiempo he estado luchando Tal vez un minuto Un minuto y pico Dos minutos Pero al final ha acabado Partiendo el bajo No sé Probablemente por un roce Con su propio cuerpo Como digo La he visto picar en superficie Y parecía un pez Bastante, bastante grande Para el equipo Que llevo Probablemente un pez De entre 3, 4, 5 kilos Por ahí Aunque bueno La verdad es que me he divertido Muchísimo Mientras ha durado la lucha Una pena No puede sacarlo Pero bueno Esto es la pesca también O sea que Pues nada Bajo nuevo Y vamos a probar otra vez Guaya va Freo Bastante apretado Y aún así Se acaba el hilo Como si nada Pues nada Parece que No están por aquí A las vacuretas O están sin hambre Pero La cuestión es que No he visto nada de actividad En un buen rato Que he estado probándolo Así que nada Como os decía Vamos a cambiar de zona Vamos a probar Una zona ahora de menos profundidad Para seguir probando Sobre todo Los comomo Que como os decía Antes funcionan Mejor O navegan En menos profundidad Así que vamos a buscar Una zona Con estas características Para probar Como digo Los comomos Sobre todo Así que nada Vamos allá Bueno pues siguiente y último spot Vamos a probar Vamos a probar hoy Esta vez otra playa Otra cala más bien Porque aquí hay bastante piedra Bastante roca Está soplando bastante viento Ahora mismo estoy un poco cubierto O sea que espero que no notéis demasiado en el micro Así que nada Vamos a probar Hay una salida de agua dulce Así que podría haber tal vez alguna alubina Con mucha suerte Pero bueno Creo que lo más probable que haya son Son palometones Así que nada He cogido otra vez Una selección de comos Como antes Porque aquí va a haber Más o menos poca profundidad Así que nada Vamos a probar Más o menos poca profundidad Hay bastante pinto lateral Así que Vamos a probar Con algún comomo En vez de pescar en superficie Me gusta bastante Como está el agua Un pelín movida Algo turbia en esta parte Con la posidonia muerta Que hay en el fondo Así que vamos a ver Voy a probar Con el 85 Flotante Más pequeñito Estoy viendo bancos De pescillos aquí Bastante pequeñitos Me extraña Que no haya ninguna alubina Está llenísimo Llenísimo De pescillos No entiendo Cómo no hay Algún depredador Por aquí Habría que haber algo Una lubinita O lubinota Más con la salida De agua dulce Que hay El mar está perfecto Bueno pues he estado Un buen rato insistiendo Sin resultado alguno A pesar de que estaba Lleno de pececillos Me extraña bastante Que no hubiese alguna alubina Por la zona Algún depredador al menos Porque como digo Había bastante comida Pero bueno No siempre hay peces Evidentemente Habíamos tenido suficiente suerte Clavando palometones En la playa Bacoletas En zonas de más profundidad Así que Me doy por satisfecho Después de haber probado Prácticamente todos los señuelos De IMA Como Moisesuke O más de alguno más Como el Popkey O el Honey Trap Así que Bueno bastante satisfecho Hoy la verdad Una pena no haber peces aquí Como digo No siempre se ganan No siempre se encuentran peces Ni muchísimo menos Así que nada Espero que os haya parecido Interesante este vídeo Espero que podáis sacar Algunas conclusiones Si tenéis en mente Comparar algún de estos señuelos O al menos alguno parecido Son señuelos que a mi Me gustan muchísimo Esta marca me gusta muchísimo La mayoría tienen Muy buen lance Muy buenos acabados No son los señuelos De más bajo precio precisamente Son señuelos muy originales Como veis Hay muchísimas versiones Muy parecidas Para cada situación concreta Suspendidos Dos hundidos Flotantes Tamaños prácticamente Variando 5 milímetros De uno a otro O sea Muchísimas Muchísimas características Distintas Para adaptarse A cualquier situación Y también Muchísimos colores distintos Así que Creo que son señuelos Muy muy interesantes Sobre todo para pescar En zonas de poca profundidad Así que bueno Nada más por hoy Como digo Espero que el vídeo Os haya gustado Si os haya gustado Si es así Que lo compartáis en vuestras redes Que le deis a me gusta Y que os suscribáis el canal Para perder futuros vídeos Y yo sin más me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!